Pulso económico, que como es tradicional, vamos a iniciarlo viendo qué tal ha ido el IBEX 35, 0,61% de caídas, 11.203,5% el índice al cierre, algunos valores han mejorado posiciones hoy, Colonial 1,91% arriba, Celnex 1,55% arriba y Fluidra 1,49% arriba. En el lado de las caídas, en el lado rojo, en el lado donde preponderan las manos vendedoras, Robyx se lleva la palma hoy, 7,05% de caídas, Puch, la firma de Corméticos, 2,88% de caídas y Santander 2,20% de caídas. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que van a ser, pues yo creo que lo mollar de la tertulia que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, pues en esa tertulia obviamente tenemos que hablar de, en primer lugar, de los pleitos que se han ganado hoy en Bruselas. Dos pleitos, uno contra Apple y otro contra Google, por más de 15.000 millones de euros. Google trampeaba con sus comparadores y sus motores de búsqueda para favorecer a sus empresas participadas en la prestación de servicios. Apple tenía un conflicto con Irlanda y ahora se va a ver obligada a restituir 13.000 millones de euros en impuestos atrasados. Y en segundo lugar tenemos que hablar del nombramiento que se ha producido en el Banco de España. José Luis Escriba ha nombrado, era un pronóstico cantado, a Soledad Núñez, que es esta mujer que ven en pantalla, como subgobernadora del Banco de España. Era una de las altos cargos de los gobiernos zapateros, vuelve a casa porque ha estado varias veces en el Banco de España. Y claro, por eso de ser mujer que tanto interesa, presidente del gobierno. Ya sin más preámbulo, les presento a nuestros invitados esta tarde. Don José Ignacio Enríquez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Actuario financiero, presidente de varios fondos contratados de renta fija. Don Joaquín Robles, analista financiero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra. Vamos a ver, ¿qué les ha parecido la sesión? La verdad es que ha habido algunos apoyos que han permitido mantener la cara, pero hay una volatilidad altísima en el mercado y al final hemos cerrado como les he contado antes. Bueno, pues la noticia destacada que destaca en rojo y con un porcentaje importante es la caída de Roby. Estamos con valoraciones que vienen ya con una cierta tendencia de desinflarse. Hoy, concretamente, BlackRock hacía una declaración de intenciones de que en renta variable, pues en el continente europeo están en posición de underweight, de infravalorar, y en Estados Unidos de overweight, de sobreponderar, lo cual no significa que haya luego sectores específicos como el de utilities, el de electricidad, que tengan perspectivas muy favorables y, bueno, estamos volviendo a la normalidad. Son los primeros días donde empieza a aumentar el volumen de contratación en bolsa. Joaquín, ¿cómo lo has visto? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta el contexto. En muchos de los principales índices europeos, como el IBEX 35, estamos muy cerquita de máximos anuales. En otros, como los norteamericanos, estamos muy cerquita de máximos históricos. Los inversores quieren ver de nuevos catalizadores. Esta semana hay grandes referencias. Hoy tenemos el debate entre Donald Trump y Kamala Harris. Mañana el dato de inflación de agosto en Estados Unidos, que podría ser el más bajo desde 2021 y que podría precipitar, en el caso de que fuera mucho peor de lo esperado, un recorte de 50 puntos básicos la próxima semana. Y luego el jueves, la reunión del BCE, donde se espera un recorte de 25 puntos. Así que yo creo que, bueno, pues atentos a acontecimientos y, como comentaba, para seguir registrando nuevos máximos hay que echar más gasolina. Bueno, vamos con el Banco de España. Esquiva ha cerrado el no el acuerdo, porque el PP está en contra, pero sí la decisión de nombrar su gobernadora a Soledad Núñez, con lo cual la cúpula del Banco Central Español está cerrada. ¿Qué les parece este nombramiento? Es una persona muy marcada por su pasado político en los gobiernos tapadero. Sí, eso parece. Tiene una connotación política que, para una institución del prestigio del Banco de España, donde se buscan perfiles de independencia, de rigor y de una gran, digamos, dilatada experiencia profesional, pues al principio extraña. Hay que darle, como siempre, el voto de confianza de que va a hacerlo bien. El nombramiento de Escriba, pues a los que somos del gremio de la industria financiera, creo que a ninguno nos ha ilusionado. Es el justo premio o reconocimiento a una pésima labor a nivel de seguridad social, en todo lo que ha hecho con un sistema de pensiones cada vez más quebrado. De cualquier modo, pues bueno, se estrena y a título anecdótico comentábamos que mañana se estará montando en un avión para llegar a Frankfurt, para cenar con sus colegas y el jueves se estrenará probablemente con una bajada de 25 pips, que es lo que se espera, de bajada de tipo de interés, lo cual le permitirá sacar pecho, en el sentido de que, bueno, pues que piense que ya el Banco de España tiene un valedor en Europa y, bueno, pues vamos a ver. Después de dos meses de ausencias en esas reuniones tan importantes, que no debiera haber sido de ese modo. Joaquín, ¿qué te parece el Banco de España? Quizá lo peor es eso, que no haya un consenso entre los principales partidos políticos en una institución tan importante, pero bueno, también hay que decir que en materia económica las decisiones de peso las toma el Banco Central Europeo y en el caso de esta nueva posición de la vicepresidencia se encarga más de otros asuntos como, bueno, pues la regulación, exactamente, la supervisión. Bueno, el Banco Central Europeo está listo para bajar los tipos, será la segunda vez este año. Algunos creen que el 0,25 no es suficiente, estamos en ese eterno debate, pero se da por hecho, está descontada la bajada de, por lo menos, el cuartillo. Sí, yo creo que van a ser 25 puntos básicos en esta reunión de septiembre. Hay factores que así lo indican, como que la inflación se está estabilizando en ese entorno del 2%, que es lo que quiere el Banco Central Europeo, y que aquí en Europa las señales de debilidad económica son mayores que en otras regiones como en Estados Unidos. Luego yo creo que pasaremos a una pausa en octubre, no hay reunión de la Reserva Federal en octubre, por lo que no va a presionar a que tenga que hacer otro recorte, ya nos iremos a diciembre con un recorte adicional de 25 puntos básicos. Y en cuanto a la velocidad, yo creo que es la idónea. El Banco Central Europeo no quiere caer en los mismos errores que en el pasado, en el 2021 pecó de no darle la importancia que tenía la subida de los precios, diciendo que la inflación iba a ser transitoria, que se iba a estabilizar, tardó mucho en actuar y ahora no quieren precipitarse a la hora de recortar, por eso recuerdan otra vez lo de la prudencia, y seguramente, igual que fue muy vertical la subida de los tipos de interés, va a ser mucho más relajada la bajada. Sí, totalmente de acuerdo. Por fundamentales, la inflación está contenida, hay que echarle un salvavidas a Alemania, a la industria alemana, en Alemania están con una inflación interanual de 1.9, por debajo de la cifra psicológica del 2%, y además hay que echar un cable a la industria, y una bajada de tipos de interés de 25 pip, pues es lo que toca ahora. No hacerlo sería una decepción, y excederse podría ser contraproducente. Luego, el timing es muy importante, aparte de lo fundamentales, tenemos este jueves la reunión, donde lo bajarán 25 pips, y luego ya nos vamos, en Europa nos vamos a diciembre, porque recordemos que algunas veces hemos explicado que el BCE se sienta para decidir sobre política monetaria cada 12 semanas, la FED lo hace cada 8, trabajan un poquito más, se reúnen cada mes y medio, y aquí nos vamos ya al último trimestre del año, donde probablemente si las cosas siguen por la senda que se desea, pues habrá otra bajada de 25 pips. Y en Estados Unidos, pues bueno, tenemos la Reserva Federal, que también va por... La cuestión es si Alemania no apretará el acelerador en esta reunión del BCE, porque claro, como decía usted, 1,9% interanual de inflación ya está perfectamente homologable con cualquier criterio establecido en la Unión Europea, y sin embargo ellos siguen en recesión y con problemas de todo orden, los alemanes ya saben ustedes que mandan mucho en Frankfurt. Sí, pero precisamente su postura no es la de defender más bajadas de tipos de interés, a pesar de que eso les podría ayudar a estimular su economía, ellos siempre son más restrictivos, además le tienen un miedo enorme a la inflación y prefieren quizá que esté más estabilizada, además, si quisieran también estimular su economía, podrían tener herramientas no convencionales como aumentar el gasto público y no lo están queriendo hacer también para cumplir un poco con su trayectoria y con su manera de ver la economía. Yo creo que el problema que ha tenido y está teniendo Alemania es el gran peso que tiene industrial, es prácticamente un tercio de la producción industrial a nivel europeo y estamos viendo cómo ha perdido competitividad y cómo uno de sus principales clientes, que era China, está, a pesar de que parece que crece un 5%, que todo eso publican los organismos oficiales, no se está viendo reflejado ni en los pedidos ni en la actividad. Alemania. Pues Alemania es un país serio, es un país que funciona, es un país que conozco muy bien y aunque ahora lo estén pasando mal, no tengo ninguna duda, es como cuando en España lo pasamos mal con el turismo y demás, España tiene su potencial, es esa capacidad relacional de atender, de gestionar muy bien el turismo y saber gestionar las emociones. Alemania tiene una capacidad a nivel ingenieril y a nivel fabril impresionante, tienen una actitud de querer llegar hasta la vuelta de tuerca exacta que tienen que dar para que el producto tenga calidad. Entonces, ante un fenómeno disruptivo en la industria del automóvil, como es el coche eléctrico, pues están recomponiéndose. Pero no tengo absoluta duda de que eso, de que saben hacer eso, unido al proceso en el que estamos, que si antes era una expansión a nivel geopolítico de producir en distintos países y abrir fronteras debido al conflicto de Ucrania y a las tensiones geopolíticas, pues estamos en una fase de una cierta autarquía, de volver a producir nuestras fronteras, pues eso hará que la industria alemana saque la cabeza y en el ajuste se quedarán algunas marcas. Bueno, lo contábamos antes, dos multas multimillonarias, una afecta a Apple y otra a Google. La de Apple tiene que ver con un conflicto local con Irlanda, donde están asentados, les han dicho que tienen que abonar 13.000 millones en impuestos atrasados. La de Google es un poco más enmarañada porque los pillaron en falta en 2017 y en 2024 llega la multa, y claro, la multa a 2.400 millones, por estar manipulando al usuario. El usuario entra en algo de Google y sus motores les mandan a generar ventas en las filiales de Google. Bueno, es el problema de estas grandes empresas de megacapitalización que tienen una posición tan dominante dentro de sus mercados que muchas veces se les acusa precisamente de monopolios y los reguladores tienen que actuar. La multa de Apple ya es otra cosa. Es algo de lo que se hablaba mucho después de la crisis de los países periféricos, de esa capacidad que había tenido Irlanda para recuperarse tan rápido, que era un ejemplo para todos. Bueno, pues una de las razones eran las exenciones fiscales. De hecho, hizo un llamamiento a las grandes tecnológicas. Allí se han situado prácticamente todas las sedes de los gigantes tecnológicos norteamericanos porque les daban unas exenciones fiscales enormes. Y además les daba la sede y no tributaban por muchas razones. Y ahora los reguladores europeos dicen, oye, no has tributado, eso es competencia desleal, tú tienes que pagar un porcentaje para compensar. Eso es lo que va a tener que pagar Apple. Es una multa muy elevada, pero también estamos hablando de la compañía más grande del mundo, que tiene en caja más de 160.000 millones, que solo el año pasado ganó 100.000 millones, por lo que es una multa relevante. Pero bueno, para que nos hagamos la idea, hoy ni se ha notado la cotización. Totalmente. O sea, es un tema más de fuero, nunca mejor dicho que de huevo, en el sentido de que 13.000 millones para una compañía que tiene problemas de caja, en el sentido de que genera un exceso de caja y no sabe en qué invertir, tanto Apple como Google, pues bueno, es una pena porque no sé cómo han llegado a cuantificar esos 13.000 millones de sanción, pero evidentemente todo el impacto y lo pernicioso que pueda ser el uso fraudulento de esa información y cómo nos controlan, pues la verdad que es difícil de cuantificar para un tribunal. Pero hace mucho tiempo ya que aprendí que con los americanos ponerle una multa a una multinacional norteamericana nunca es gratis. Es decir, ahora la Unión Europea le ha hecho un poco de cosquillas a Apple con una multa de 13.000 millones, pero hay que ver una reacción porque funcionan así. Es decir, ante eso no van a quedar impasibles y algo surgirá. Pero de entrada, pues bueno, que tenemos que estar ojo a vizor porque hoy en día estas grandes compañías tienen un control omnímodo sobre la información y los hábitos de consumo, es que te escuchan y saben lo que ya necesitas consumir. Sí, sí. Bueno, hablemos de la bolsa española, algunos nombres propios. Es el caso de Inditex, que ha recuperado algo de terreno en bolsa después de siete jornadas cotizando a la baja con unas ventas trimestrales que tampoco son muy allá y mañana presentan resultados. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, esperamos que los resultados sigan mostrando solidez, pero bueno, en un contexto de desaceleración. Estamos viendo como muchos competidores lo están pasando mal, sin ir más lejos, las marcas relacionadas con el lujo. Nike, que también está en mínimos de los últimos años y bueno, competidores más directos como H&M. Es verdad que se espera una caída a los ingresos hasta el entorno del 6,7%, que los beneficios van a seguir a doble dígito, alrededor del 11% y mientras tanto yo creo que sacando ventaja de la gran ventaja competitiva que tiene Inditex, que son esos canales de distribución. Sigue centrada en las nuevas etiquetas que le van a permitir saber dónde está cada prenda de ropa en cada momento y así ser todavía más eficientes y en la reorganización que está haciendo de sus tiendas, que ahora trata de tener menos, pero mejor localizadas y más grandes y seguir potenciando la venta online. Así que esperamos muy buenos resultados, viene de tocar máximos históricos hace muy poco y es una acción a tener en cartera teniendo en cuenta un horizonte temporal amplio. Totalmente de acuerdo, no me voy a extender, simplemente por mencionar ese máximo histórico que mencionaba Joaquín, pues 49 euros en el mes de agosto, mínimos de 39 y estamos en 46. Bueno, pues hay una clara tendencia a estar en zona cercana a máximos. Es una compañía muy bien gestionada con una logística impecable, o sea, te pueden poner una camisa en Zurich o en Tokio y bueno, además han expulsado a competidores muy directos, que se los han cargado como H&M y competencia que tenían, que era un poco más añadido. Era poderosa, sí. Bueno, Roby, ¿me pueden ustedes contar por qué cae una barbaridad, un 7,05 hoy? Bueno, Roby es una farmacéutica que le había ido bastante bien durante los últimos años. En este año, para que nos hagamos la idea, antes de esta caída era de las que más subía el IBEX 35, iba subiendo cerca de un 40%. Una de las razones por las que le había ido también era por su división de fabricación a terceros, ¿no? Venían otros laboratorios como Moderna, que cogió un contrato, para que nos hagamos la idea, a 10 años para fabricarle la vacuna contra el COVID y le fabricaba aquí sus vacunas y las distribuía luego por Europa. Bueno, pues está a punto de vender esa división de fabricación a terceros que le estaba generando mucho beneficio. Con ese dinero lo que pretende es destinarlo a su negocio tradicional de desarrollar nuevos medicamentos y, bueno, pues quizá el mercado le ha penalizado diciendo, oye, vas a obtener mucha liquidez, lo vas a llevar a tu negocio ordinario, pero vas a perder una división que te estaba generando mucha rentabilidad y veremos si eres capaz de reemplazarlo con nuevos desarrollos, porque también eso es muy difícil. Claro, sí, porque sobre todo era una división, digamos, de tipo utility, es decir, de los viales que fabricas para terceros y las jeringuillas y todo eso, que es un negocio de run-off, o sea, que te dejas llevar y lo tienes durante mucho tiempo. Bueno, ha habido un proceso de due diligence muy selectivo que se inició antes de verano, en vez de junio o julio, donde se han caído del caballo pues otros competidores del grupo que finalmente está por comprarlo, de CVC, que es un grupo inglés. se ha caído KKR, que es otro monstruo de la inversión en capital riesgo alemán y, bueno, cuando uno inicia un proceso de due diligence suelen pasar esas cosas. Al final, cuando empiezas a ver los contratos y el contrato del contrato, pues llegas a que a veces te refacturas y estás vendiendo a la propia matriz o los contratos con Moderna pues ya no son lo que se esperaba porque ya es un producto que está en la fase final y yo creo que es un ajuste de valoración. Bien, hablemos con Mastino de Telefónica. ¿Qué está pasando con las acciones de Telefónica? A la crítica tradicional de que tienen poco recorrido, ahora hemos conocido en las últimas horas que Goldman Sachs está de salida de Telefónica. Sí, está de salida, tampoco ha dado ninguna razón, pero es verdad que tenía una participación importante la compañía. Bueno, lo que pasa en Telefónica no es nada nuevo, es verdad que este año va bien, va subiendo un 18%, pero se encontraba prácticamente en mínimos de la última década durante el año pasado. es una compañía que en los últimos años estamos viendo cómo le cuesta mucho crecer, de hecho no convencionada en el plan estratégico que presentó a finales del año pasado, con crecimientos tanto de ingresos como de beneficios de un 2-3%, opera en un mercado muy competitivo con márgenes estrechos donde los operadores virtuales cada vez son una competencia más real, parecía que iba a hacer nuevos negocios que le pudieran reportar más como ciberseguridad, como almacenamiento de la nube, como infraestructuras, pero no han terminado de ser fuentes de ingresos relevantes, pero bueno, lo que le pasa a Telefónica también es lo que está pasando en todo el sector, pasa en Europa con Vodafone, con Orange, que tienen dificultades, pasa en Estados Unidos con AT&T, con Verizon, entonces bueno, yo creo que es más problema del sector que de Telefónica. Totalmente, el sector tiene un problema, se enfrenta a márgenes cada vez más menguantes, una competencia tremenda y si hace unos años el sector de las tele que iba con viento de cola, pues ahora lo que llevan viento de cola son los utilities, todas las eléctricas derivado del consumo inmenso que necesita la inteligencia artificial y todos los nuevos desarrollos. Creo además que estas grandes firmas como Goldman Sachs pues tienen memoria, entonces Telefónica hubo una entrada de un inversor que fue el gobierno español, hace nada, que ya nos hemos olvidado antes de verano y ese tipo de inversores son molestos y no agradan, lo que pasa que no te puedes salir al día siguiente porque te cae una llamada del teléfono y te ponen una situación contra las cuerdas, pero ese managing director ya tiene el mandato de que hay que ir saliendo y que hay que ir rotando cartera, con lo cual, pues bueno, los que entraron, el gobierno que entró hace tres meses pues llevan un 5% de pérdida acumulada que va directamente al bolsillo de todos los que estamos aquí. Pues sí, bueno, vamos con Iberdrola, Iberdrola viene de marcar en récord histórico por encima de los 13 euros, ¿cómo ven ustedes Iberdrola? Pues la vemos muy bien y lo hemos hablado ya en anteriores ocasiones, estamos hablando de uno de los valores más sólidos de la bolsa española, igual que Inditex o ACS o Aena, es verdad que a lo mejor no se van a revalorizar en el corto plazo un 40%, pero puedes tener la tranquilidad como inversor que estás en empresas con negocios sólidos, que pagan buen dividendo y que seguramente sigan creciendo a medio plazo y Iberdrola yo creo que actuó muy bien antes de que empezaran a subir los tipos de interés, dijo las renovables ya no me van a reportar tanta rentabilidad, me pueden suponer un problema, me voy a echar a un lado por mucho que dijera que iba a ser lo más importante de la próxima década, volvió a apostar por las redes que son negocios que te generan unos ingresos más predecibles, más estables y bueno, luego le ha salido bien la salida de México, realmente salida, que le expulsaron porque está utilizando todo ese excedente de dinero para potenciar mercados donde sigue habiendo recorrido como el de Estados Unidos que es su cuarto mercado y yo creo que lo quieren posicionar como el tercero o el segundo incluso, así que bueno, lo dicho, yo creo que Iberdrola es un valor muy a tener en cuenta la voz española. Yo creo que es un valor fantástico, es una compañía que está muy bien gestionada a nivel geográfico han hecho una internalización fantástica, en Brasil Iberdrola funciona y tienen unos parámetros de calidad todo el desarrollo que hicieron en las islas británicas, en Irlanda, en Escocia, y luego el consumo de electricidad al que nos enfrentamos en los próximos, lo he mencionado antes de pasada, pero ahora me voy a extender un poco más, la inteligencia artificial requiere de ingentes cantidades de energía eléctrica, entonces todo lo que son utilities, pues pueden producir toda la energía eléctrica que quiera que se la van a comprar, porque es que no tiene nada que ver, yo no sé los parámetros de comparativos con la generación de bitcoins, que también requería de mucha energía eléctrica, pero esto es otra historia, o sea, los múltiples son de cincuenta o cien veces lo que se requería para producir el mining de bitcoins, con lo cual, pues lleva viento de cola, yo creo que es un muy buen valor. Bueno, hablemos de renta fija, hoy subasta de letras a tres y a nueve meses, a tres meses la subasta ha fijado precio, dos con ochenta y dos, caemos ya de las antiguas grandes proezas de rentabilidad en las letras a tres, a nueve meses se continúa conservando un 3, 3,01%, que, bueno, veremos a ver cuánto le cuesta la digestión de las subastas bajarlo por esa frontera del tres. Sí, ya estamos ahí, estamos en un 3% de rentabilidad que para un ahorrador pues es una cifra que yo creo que se queda corta para luego para preservar el capital y la senda va a continuar siendo de bajada, es decir, si se produce la bajada este jueves de 25 pips o 0,25 mejor dicho y en diciembre se vuelve a producir otra pues estaremos en Navidad hablando de que las letras se rentan un 2 y pico un 2 y poco eso es poco para currir la inflación yo creo que la renta fija ha sido el patito feo en los últimos años con todas las subidas de tipos de interés pues la renta fija cae de precio y ahora justamente ocurre lo contrario con lo cual si ha sido el patito feo pues ahora va a ser la estrella con lo cual pues creo que es un buen momento para reunirse con el asesor financiero de ese ahorrador o en el banco y apostar por productos de renta fija que tienen un panorama mucho más definido Odín Sí, hemos visto la caída que yo creo que es más que esperada por un lado sigue habiendo una fuerte demanda por otro lado las perspectivas de que van a seguir recortando los tipos de interés es una rentabilidad que poco a poco va a ir bajando es verdad que no es muy elevada pero si tenemos en cuenta la media de los últimos 10 años cuando hasta hace poco tiempo te ofrecían un 0,25 un 0,50 no está mal pero bueno es verdad que los inversores o los ahorradores más conservadores van a tener que empezar a buscar otras alternativas y eso a lo mejor pues lo pueden encontrar en fondos de renta fija donde ya entras a un catálogo de bonos mucho más amplio que hay empresas que hay otros países que ofrecen una mayor rentabilidad sin irte a emisores de elevado riesgo o de riesgo yo creo que puede haber buenas oportunidades bueno pues no tenemos tiempo para más lo dejamos aquí eso sí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones por su presencia en el programa y a ustedes por su interés y su paciencia a ustedes les espero después de la publicidad con la redacción abierta de la publicidad